Música Música Desde el otro lado, ama, ejabue, cereza y cata Y ya veinte, se ve, cuara, crece, boro, resata Le lloro, reina, ere, mi, voce, benendive, apuntata Coan, ay, cua, mañan, tente, boi, o, yu, me, wara O, pente, un, a, e, caru, pe, co, xe, ne, a, yu, puma Guara, cuya, ay, que, ma, ande, ma, mo, ve Dele, che, cual Que, pi, veron, o, a, e, secuela, a, lo, a, puta, yuma Nere, no, yu, cabón, da, y, cua, y, de, ima, papá, yo, cua Desde la extensa llanura De mi soledad doliente Te recuerdo tristemente En la Ica, tu, y, mi, lo, a, e, ya Che, que, be, man, te, a, e, ya Que estás conmigo presente Y que en tu bendita frente Allá hay muy duro que tu mar También palpaba tu cara Con mi mano temblorosa Y tu mirada amorosa Se envuelta a hacer fe A ella vos eres fe Mi amor, mi cielo, mi diosa Cual una encarnada rosa Adesso mi herenle A ella vos eres fe Mi amor, mi amor, mi amor, a, la, yucuma Mi amor, mi amor, a, la, yucuma Mi amor, mi amor, a, yucuma Mi amor, a, yucuma Tu imagen se alejó Ya cuando iba a besarte Y al tratar de tomarte A paz se añade tu paz O para un pie te amañar Imaginando encontrarte Para mi abrazo arrullarte A lo que tú se calma Y al despertar en tu ausencia Bajo este lejano cielo La sombra del desconsuelo La sombra del desconsuelo Ojo y seré con él Pero ven te coja él Como un misericord consuelo Que tendrás en mi desvelo Ven y ve a él Ven y diré Como un misericordioso Que tendrás en mi desvelo 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 Ojo y seré con él Tus ojos que yo admiro cada día, Urucuyá, porque voy, tené ma'é, ya nada quiere buscar el alma mía, Není, ven, te voy, andú, y voy a papé, tus ojos que me alumbran el camino, Nema, em, en todo y al seré,lusive, ellos tienen la magia del servir, y yo, Guajá, con la que se ayía, mamá, mube, tus ojos son el motivo de mi vida, Mi vida tiene calma con tu mirada Tus ojos que solo Dios pudo pintarlos Sepo agua y te haré con base libre Yo por eso no me canso de mirarlos Una que se ha ido, una de ahí vamos a mover Tus ojos que para mí son dos luceros Por él no es a pego y seré come Es por lo que cada día más te quiero Naipo taipa, abame, mirema, eh Tus ojos que yo comparo con el cielo Lucha con esa y por agua y nema, eh A veces yo no tengo ningún consuelo Saben antes que una y me miro, me miro Que me miro, me miro, me miro, me miro Gracias por ver el video.